Soy chiquillo, ole! 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 Más de lo que sentí yo, que yo tenía un vivero, no despertara. Y pasaron los años, llegaste un día y contigo volvieron mi alegría. Lo que te quiero, te lo canto, vida mía, volvieron mi alegría. Y pasaron los años, llegaste un día y contigo volvieron mi alegría. Lo que te quiero, te lo canto, vida mía, volvieron mi alegría. Gracias.